Bueno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya está un poco quemado la Unión Europea está un poco quemada pero no te preocupes, no es que se sientan aliados con el pueblo español y con los intereses del pueblo español, no, todo esto es geopolítica mira, la Unión Europea tiene un peso, claro que tiene un peso y tiene repartido ese peso dependiendo de lo que los intereses de la Unión Europea demanden y más bien de los países que lleven la voz cantante en la Unión Europea hasta ahí se entiende, ¿verdad? sentido común, que no te vendan motos mira ahora cómo están con la agenda 2030 y todo el tinglado este pero no voy a entrar en eso porque tienes un vídeo maravilloso en el canal hablando de eso vale, mira, la Unión Europea ha dicho que con independencia de lo que suceda con la ley de amnistía si un juez ya está dando el guante para que la justicia española que se sabe que en teoría es independiente es independiente pues, bueno, en su mayoría sí es independiente a día de hoy pida una cuestión de prejudicialidad acerca de la ley de amnistía se podrá, escucha bien se podrá suspender la ley de amnistía hasta que el TJUE resuelva acerca de esa prejudicialidad o más bien, sí, de la cuestión judicial que se está planteando a el Tribunal de Justicia de Unión Europea ¿por qué? porque la Unión Europea tiene un interés aquí claro ya te lo voy a decir yo cuál es mira, el interés claro básicamente es que la Unión Europea le da igual que se peleen en España de hecho, viene bien que se peleen en España no tienen unidad y así es más fácil controlarlo que si están discrepancias dentro es muy bueno lo que no le gusta nada es que ayer, fíjate, la noticia sale ayer es que ayer por la mañana dijera el Pérez Aragonés este presidente de la Generalitat de Cataluña que ha encontrado un artículo con el cual, de la Constitución Española con el cual va a pedir el referéndum catalán eso no le gusta nada y te voy a explicar por qué no le gusta nada que amnistía Puigdemont y este venga y siga haciendo ruido bueno, pues no decía nada mira que llevamos con el tema amnistía y no se había pronunciado hasta ahora pero que esta gente encuentre un artículo por el que se supone que van a pedir un referéndum y visto lo visto y lo fácil que es de mangonear Pedro Sánchez al final les acaben dando una posible independencia eso no gusta a la Unión Europea no gusta porque hunde la unidad de la Unión Europea y dentro de los países de la Unión Europea hay más Cataluña hay más comunidades autónomas yo les llamo comunidades autónomas les llamarán de otra manera por ejemplo en Suiza se llaman cantones por lo cual quieren también una independencia entonces si se sienta un precedente dentro de la Unión Europea de un país miembro de la Unión Europea como España donde se empiezan a admitir referéndum y se da una futura o posible independencia abres la vía para que por ejemplo en Francia tal comunidad autónoma en Alemania tal otra etcétera, etcétera y sea esto los reinos de Taifa y nos genere unidad mientras claro Rusia lo ve así frotándose las manos diciendo pero estos están desorganizados internamente entonces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho mira voy a poner un freno aquí voy a lanzarle un guante a los jueces más bien un guante no un salvavidas a los jueces de España y les voy a decir que si se va a tramitar esa ley de amnistía y un juez un juez porque si el legislador crea leyes pero un juez plantea una cuestión de prejudicialidad se la freno hasta que resuelva el TJUE y esto puede ser años llega un momento que a Puigdemont se le ha caído el pelazo y se olvida todo de Puigdemont y esto ha hecho mucho daño ha hecho mucho daño porque aparte ha metido la coletilla de que al Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a hacer lo que considere conforme a la ley y le da igual lo que diga la ley española así que te están invalidando Pedro Pedro Sánchez también Pedro Sánchez lo puede ver de dos maneras la primera de las maneras que la puede ver es uff escapé no le di la amnistía en teoría se la di para que me diera los votos pero ay no se la han dado no es por mi culpa y por lo tanto ni el referéndum ni nada todo eso no es por mi culpa es culpa del otro viste Puigdemont es culpa del otro tú sigue dándome tu apoyo o puede verlo como joder ahora Puigdemont se me va a rebotar no me va a dar votos y voy a estar aquí en stand by porque no tengo los votos suficientes mientras tanto voy perdiendo fracaso a fracaso ya que si viene Europa y te dice que la ley que has creado tú Pedro Sánchez como político a título personal hace daño a los intereses de la nación española de los nacionales y de la Unión Europea significa que estás legislando ya sabes cómo mal no lo siguiente y esto ha pasado ayer pero bueno en este vídeo solo te voy a hablar de eso no ya te voy a meter dos coletillas mira Vox ha salido en Castilla y León y ha dicho ey se acabaron las paguitas que incentivan la pobreza te cuento los sistemas comunistas o los de extrema socialismo buscan tener mucha gente que dependan del Estado porque si dependen del Estado qué significa eso que no los van a cambiar en las elecciones por miedo a que venga otro y le cierre el grifo entonces Vox tiene un programa diferente y es mira yo no quiero darte pagas y que tú vivas de pagas yo quiero generar trabajo y que tú vivas de tu trabajo y que tú progreses y ganes y haciendas pero si yo te doy una paga te limito como persona te limito te dejo ahí a un malvivir a que cobres lo que tienes que cobrar haciendo cábalas que si arroz que si tal que si cual y las paga las voy a destinar para gente que realmente los necesite y dejo de convertir esto en un negocio esto es lo que se llama red clientelar ¿por qué de 57.000 inmigrantes que han venido solo se han devuelto 3.000 a sus naciones en un año? red clientelar ¿por qué se está proponiendo que los inmigrantes que tengan ayudas económicas en España se nacionalicen? clientelar eso significa que esos inmigrantes a la larga van a votar ¿a quién van a votar? obviamente al que le da la nacionalidad al que le da las pagas y por qué se les quiere nacionalizar no ya te digo que le des la residencia o que le des permiso de trabajo mira no te doy la residencia no te doy la nacionalidad te doy un permiso de trabajo a moverte el culo cuando usted me acredite que lleva 6 años trabajado y que habla español ya hablamos de la nacionalidad bueno pues mira una política interesante pero no se les quiere nacionalizar no no tú vas a ser español ¿por qué? porque la ley la loreg la ley electoral te dice que si tú tienes la nacionalidad española puedes votar red clientelar los de las pagas red clientelar los inmigrantes nacionalizados red clientelar ¿a quién van a votar? a Vox claro que no y ¿qué más ha pedido Vox? que esta medida me flipa reducir el IRPF en tres tramos un 0% para los que ganen menos de 22.000 euros al año soy yo el aplauso a ver super socialista si el objetivo de ustedes es ayudar al pueblo raso al pueblo común a esa camarera de piso a ese barman a ese taxista a ese a todo el mundo coño bueno los taxistas no que ganan pesetas coño reduceles eso quítales eso déjales vivir más déjales que bañen y paguen su alquiler a gusto que lleguen a final de mes y ahorren ayúdales ¿por qué no propones eso? y lo que haces es subir y crear nuevos impuestos como el impuesto a la solidaridad el impuesto del mecanismo equidad intersalarial todo este tipo de impuestos que llames como los llamen lo que busca un fin recaudatorio pues bueno Álvaro porque ya lo sabemos todos buscan ganar dinero porque por desgracia así tenemos 120 impuestos y hasta aquí el vídeo de hoy como siempre lo que digo si te ha gustado suscríbete me gusta comparte comenta y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo